¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? Pues hoy les traigo el resumen más cabrón de la historia. No es el de la Champions, es el resumen del segundo capítulo de la tercera temporada de Acapulco Short. ¿Se acuerdan que Mane le arruinó la noche a Yagui con Dani? Esto estuvo terrible. Pero esto no fue lo peor que pasó. Lo peor fue que Niki despertó al lado del caballero así. Pues resulta que Niki estrenó el despacho, ¿no? Todos diríamos, eh, bien, Niki. Pero no lo hizo de la manera que uno quisiera. Lo hizo con una cascada de emociones reflejada en un chingo de vómito. No, no, güey. No sé qué es eso, güey. Es como destener tu coche recién salido de agencia, chocándolo. Y pues ya se imaginan la cruda que traía Niki. O sea, esa cruda que no te puedes curar ni con diez gomis, ni ché, hostio, ni camaro, ni chelas. Te la mamaste. Y Potrono, portando este nombre de caballero, dijo, pues yo no hice nada. La mano fue al balón, profe, yo, o sea... Otro pidió perdón, no aguantando el viejo truco de no era yo, era el alcohol, ¿no? Pero me comentan mis fuentes. En general, la casa está empezando a dudar de que Niki, pues, vaya a aguantar todo el desmadre, ¿no? Toda la fiesta, la presión. Acá las cubas, los shots. Uy, caballero ahí. Y Agui fue a pedirle perdón a su semilla, que está encabronada. Dijo, no, no mames, yo no hice nada. A Niki es una chica inteligente, así que me dejó explicarle y lo entendió. Y, pues, bueno, llegaron a conocer al boss. El güey estaba encabronado, ni siquiera les dijo, hola, mi nombre es tal, ni madre. Directo a la cagiza. Ya de entrada empezamos un poquito mal. Me encantaría que nos lleváramos increíble y que haya una buena relación, pero no traen la gorra. O al niño de 15 años que se escapa de casa. ¿Qué hiciste? Boss, ten un poco más de madre, güey. Están crudos. Y lo peor para los shorts, me comentan mis espías, con los que de acuerdo tengo el chanchullo ahí rico, que no les molestó tanto trabajar y bañar a perros ni nada, o sea, les molestó el outfit. A mí no se me hizo tan culero, es tipo acá más noventero. Uno cuando está crudo, pues, tiende a ser como medio grumpy, ¿no? No le gusta ni madres. ¿Qué mejor momento para pedir disculpas o arreglar las asperezas del día anterior que cuando estás tallando un poodle? Ahí Tania le dijo a caballero, oye, güey, ayer me dijiste estúpida. Caballero así de güey, pues, perdón, ¿no? No era yo. No, y de veras un gusto, o sea, estar en la casa y conocer a mujeres lindas como tú, o sea, siempre es una bonita experiencia. Estúpida. Estúpida. Mientras unos chambeaban, los demás empezaron a precopear, se les hizo fácil empezar a echar la cuba en la alberca, pero me comentan mis fuentes, las mujeres tuvieron su momento, ¿no, lindo, así, íntimo, de ay, somos niñas, hijo? Consolaron a Nicki, ¿no?, de que no había pedo con sus actos previos, X somos chavas, no pasa nada, todos la cagamos. Como todos los buenos planes, se empezó ahí a organizar de la nada el concepto, el momento de salir a rumbear en la noche, y pues ya en pleno desmadre, ya con unas copas encima, llegó una bella mujer a decirles, ¿Quieren ser juradas de un bikini contest? No sé cómo carajos le hicieron, pero a mí nunca me ha pasado eso y quiero que me pase. Nicki, para romper el hielo de manera sutil, nos confesó un gran secreto, se puede lamer los pezones. Y pues bueno, si esto lo confiesa estando sobria, estando peda, igual nos confiesa que puede usarlas para pescar, para hacer tutoriales de nudos de corbata, ¿no? Como se acuerdan, en el capítulo pasado, Karime insistió en darle un beso a Tania y no lo logró. En este capítulo nos pudimos dar cuenta de que, pues es, hasta le aventó la de, yo le marco a tu novio, lo convenzo, no te preocupes. Y siento que Tania sí trae un poquito las ganas. En la segunda noche tienes que demostrar, ¿no? ¿Por qué tienes la corona? ¿Por qué son las comadres de Acapulco? Entonces, ahí yo siento que la cagaron un poquito, Mane y Karime, porque pues fundieron, se fundieron. Entonces ya se sienten más seguras las nuevas integrantes. Tiemblenle, tiemblenle, comadres. Pues ya güey, como no le da miedo echar disparos a ver si conecta, no el objetivo, decidí invitar a Tania y a Danik a su cuarto, lo cual logró. Ya chingué. Pero no, mi hermano. Ya güey, pues te tocó pelártela, ya que no convenciste a Tania de tu bello trío. Que igual se aplaude, ¿no? Se aplaude porque concretó el primer desmadre, el primer palenque, el primer palódromo de esta temporada. La tiene, fuera del área. Disparo, disparo. Ya güey, anota, anota. Gol, golazo de Yahweh. Momento bellísimo. Por los que sí siento un poquito feíto, es pues feíta, adiós, porque pues está en el celibato, no un mes de estar viendo aquí. Fue mi termo, despierta. Te amo. Pero me comentan mis fuentes que Fer incluso ya pues está como que pensando en llamarle a su vieja porque cree que lo va a engañar. ¿Será que este miedo a que sus novias les pongan el cuerno va a hacer que estos dos hombres rompan su promesa y vayan y se agarren a lo que puedan? Todo esto, o sea, apenas va el segundo capítulo, ¿verdad? Y no quiero imaginarme qué va a pasar en el tercero, cuarto, quinto y sexto y los que vengan. Y bueno banda, ya saben que el martes a las 10 pueden estar aquí al pendiente de todo este pedo. No se lo pierdan. Yo soy Juca y ya saben que siempre, siempre, echen desmadre. Se terminó el video, no se preocupen perrecimos, den click aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Dale click ya. ¡Gracias! ¡Gracias!